Música Estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro Moro Que el imperio, él piensa que el presidente está solo, no, está aquí, está con la juventud Fracaso que ha tenido la derecha, de verdad que ya no haya que hacer Con estos movimientos que tienen, que quieren sobrepasar de la constitución, jamás y nunca Somos un pueblo libre y el único presidente que reconocemos aquí se llama Nicolás Maduro ¿Por qué? Porque lo hicimos bajo las normas que nos pidieron y el pueblo salió a votar Música Yankee go home, aquí no te atrevas a entrar, porque si entras te vas a conseguir Con hombres y mujeres valientes Que no nos van a milenar, que no le tememos Que somos los hijos de Bolívar, de Chávez, de Huaycaipuro, de Apacuana Y somos ahorita en unidad Ha salido nuestro canciller a decir las verdades Y lo hemos derrotado en el Consejo de Seguridad de la ONU El presidente Maduro fue elegido el 20 de mayo ¿Cuántos de ustedes votaron por Maduro? A Maduro lo eligieron los gringos? A Maduro lo eligió el pueblo? Porque aquí hay un pueblo restiado con la revolución Dispuesto a batallar en el terreno que sea Porque no aceptamos injerencia No aceptamos que vengan otros a decidir por nosotros Ya nosotros decidimos el 20 de mayo Vengo de Estados Unidos Especialmente apoyar al pueblo de Venezuela Es la cosa más absurda pensar que un ataque militar Como lo que pasó en Irak Como lo que pasó en Siria Que destrozaron un país entero Ellos piensan que van a traer de Estados Unidos flores Y no saben que están gritando por muerte Queremos nuestra patria Somos una organización que está en punto de pie Con nuestro presidente Nicolás Maduro Y recuerden algo país Aquí estamos y seguiremos defendiendo nuestra patria Frente a Francisco de Miranda Presente y consecuente ¡El Donald Trump! ¡Lleva huevón! ¡En Venezuela no queremos interrupción! ¡El Donald Trump! ¡Lleva huevón! ¡En Venezuela no queremos interrupción! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!